Hola, soy Roger, soy cocinero y vamos a hacer unas recetas para los amigos de Colevisa. Estad muy atentos. Para la receta de hoy utilizaremos los siguientes ingredientes. 370 gramos de harina, medio vaso de agua caliente, medio vaso de aceite de oliva, un huevo, cantidad suficiente de sal gorda, cantidad suficiente de sal fina, 25 gramos de levadura y seguiremos utilizando azúcar, canela, agua, 4 tomates, caballa fresca, 2 partes de sal, 1 parte de azúcar y naranja y un poco de cilantro. Para la primera parte de la elaboración lo que haremos hacer es la coca a aceite. Lo que tenemos que hacer primero que nada es precalentar el horno a 180 grados. Y pondremos el... vamos a poner un papel sulfurizado. Vale, ya tenemos el papel puesto del horno y lo que vamos a hacer es lo dejamos aquí, lo dejamos en un lado porque vamos a proceder a hacer lo que sería la masa. Para ello introduciremos la harina, gastaremos un huevo, la sal fina y esto sí que es más importante, lo que hay que hacer para disolver la levadura es que tiene que estar con agua caliente. A ver, ponemos el medio vaso de agua caliente y ahora cuando esté caliente disolvimos la levadura y la meteremos en... la introduciremos en el bol con la sal, con el aceite y con el huevo. Bueno, voy a... he hecho el aceite. Tenemos los ingredientes dentro del bol a falta del agua y la levadura que mientras se calienta para poder disolver la levadura. Lo que vamos a hacer es ir mezclando el resto de ingredientes. La masa esta veréis que queda... ahora le falta el agua y la levadura, entonces queda muy harinosa y se nos rompe en cuanto le pongamos el agua y la levadura va a coger otra textura. Después lo más importante es que la dejemos más o menos... se quedará una media hora para que la masa se quede... que esté menos elástica, pierda un poco de fuerza y ya después la estiraremos en la bandeja. Pondremos un chorro de aceite de oliva, sal y la hornearemos por más o menos 20 minutos. Bueno, voy a coger una varilla para disolver la levadura porque el agua ya la tenemos caliente y nada, simplemente es disolverla un poco, mezclarla, amasaremos un poco más y ya estará. Vale, ya tenemos disuelta la levadura en el agua, como se puede observar aquí y ahora directamente ya la vamos a introducir en la masa. Terminaremos de amasar. Ya tenemos la masa como tiene que estar y ahora lo que vamos a hacer es... vamos a proceder a estirarla para ponerla en... para ponerla en la placa y hornearla. Tampoco nos interesa que quede muy fina, porque si no lo que harás, cuando se hornee se quedará muy crujiente. Bueno, pues entonces ahora la ponemos aquí en la placa, hay que chafarla, se le hacen unas hendiduras y le echaremos un poco de aceite de oliva virgen extra, sal gorda y hornearemos. Y transcurridos 25 minutos aproximadamente, tendremos nuestra masa de pan de aceite hecha. Se pueden ser generosos a la hora de echarle aceite de oliva, porque realmente, como bien dice, es una coca de aceite. Sal gorda, mejor que sal fina, ahora para hornearla y ya está, vamos a meterla al horno. Transcurridos 25 minutos aproximadamente, ya tenemos la coca hecha, mirad cómo queda. Esta coca realmente podéis utilizarla para cualquier otra cosa, para almorzar, para menemnar, para picotear. Incluso podéis ponerle, antes de terminar de cocerla, 5 minutos o 10 minutos antes, podéis haber puesto alguna longaniza, algún trozo de panceta, alguna jardina de bota, no sé, infinidad de cosas, incluso de verduras. Pero bueno, en este caso nosotros la vamos a dejar así y ahora seguiremos la receta haciendo la compota de tomate. Para ello gastaremos los tomates, pondremos un agua a hervir para escaldarlos, que a los tomates lo que les vamos a hacer para escaldarlos y poder pelarlos, lo que les vamos a hacer para escaldarlos es les hacemos una cruz, una cruz tal que así, solo, solo marcando la piel, en la parte de arriba, en el culo. Cuando hierva el agua, los introduciremos y enfriaremos en un baño maría invertido. Un baño maría invertido básicamente es un agua con hielo para cortar en la cocción, que lo utilizaremos para quitarles solo la piel, para sacar la carne, porque la compota de tomate, la que vamos a hacer, no va a tener semillas. Directamente sacaremos la carne, la cortaremos en unos trozos pequeñitos, lo que se llama en el agua culinario, una con cas, y junto con el azúcar, el agua y la canela haremos la compota. ¿Qué pondremos? El agua, el agua, el azúcar, y una rama de canela. Yo prefiero partirla, pero bueno, que no se parte tampoco pasa nada. La caballa, que es realmente lo que vamos a gastar, es muy importante cuando vayamos al mercado, al supermercado, yo siempre que compro pescado, intento comprar el pescado y me gusta cocinarlo yo desde cero, quiero decir, yo compro el pescado y me gusta limpiármelo yo, desescamarlo yo, en este caso no hay que descamarlo porque son unas caballas, pero me gusta limpiármelo de cero. Directamente introducimos los tomates y ahora enseguida veréis como la piel empieza a despegarse y en el momento empieza a despegarse directamente ya agua y hielo. Si observáis, veis que la piel empieza a despegarse directamente agua y hielo. Ya habéis visto que nada, que son, no sé, aproximadamente 30 segundos, 20 segundos. Conforme cae en el agua y hielo, ya podemos quitar la piel y ya está el tomate preparado para poder cortarlo. Tomate ya lo tenemos escaldado y pelado y ahora lo que vamos a hacer es, os voy a decir cómo se, cómo sacar la carne y no utilizar la semilla. Directamente hacemos unas incisiones y veréis que sale la carne tal cual. sacamos otra, cortamos unos bastones y directamente hacemos unos lados. y esto será lo que utilicemos para hacer la compota que ahora lo introduciremos dentro del agua, la canela y el azúcar que lo tenemos ya en el fuego. Una vez tenemos el tomate ya cortado, directamente ya ponemos a fuego lento y para hacer la compota. Aquí se tirará muchísimo rato, no sé exactamente cuánto, media hora, 40 minutos, también depende del agua que empiece a tirar el tomate y el fuego como lo tengáis. Y muy importante que el fuego esté a fuego lento y que de vez en cuando no se pare de varillar o de mover para que no se entere. Bueno, pues transcurrido más o menos 20 minutos, 25 minutos, ya está terminada nuestra compota, a mi gusto. ¿Veis cómo queda? Quedan trojitos de tomate, unos más enteros, otros no, pero queda perfecta. Ahora lo que vamos a hacer es reservarla en frío, la sacamos. Vamos a empezar con la caballa, que bueno, ya os he comentado un poco antes un poco de la caballa, del tipo de pescado que es y para qué se puede utilizar. Y yo lo que hago para limpiar un pescado en casa siempre, bueno, tanto en casa como en, como en el restaurante o en los colegios o donde sea yo, esto es un truco que igual os sirve, que igual no. Yo lo que hago para manchar, para manchar lo mínimo posible, porque con los pescados normalmente se ensucia bastante, es, me pongo un poco de film en la base y firmo un poco la tabla. Si os sirve bien y si no, pues... para limpiar el pescado, si no os lo filetean, yo gasto siempre un cuchillo fileteador, la caballa. Aquí tiene el intestino, lo que hacemos es abrirle y si levantamos una de las aletas. Los pescados otros azules tienen muchísima grasa. y luego, ¿veis? Bueno, una vez hemos quitado la cabeza y las vísceras, es muy importante que intentemos tener la tabla en lugar de trabajo, lo más limpio posible, más que nada para no manchar la carne, los lomos que vamos a utilizar. Después, esto lo tiramos, ¿vale? Y una vez tenemos ya la caballa de esta manera, como la espina, como os he dicho antes, es central, directamente, buscando la espina, solo hay que hacer este movimiento, apoyándonos con la mano y siempre el cuchillo que nunca vaya hacia la mano, hacia la cola, cortamos y ya tenemos un lomo. Cuando hemos sacado el primer lomo, hemos empezado desde la cabeza. Tenemos el primer lomo sacado y ahora el segundo lomo, yo empiezo desde, levanto lo que sería la ventresca, donde estaban las vísceras y metemos el cuchillo otra vez a la cabeza, pero al revés, desde la ventresca. Muy importante escuchar las espinas y ya tenemos de esta manera el lomo sacado. La caballa, aparte de, esto aquí sería, bueno, sería la espina, esto, aquí dentro están las espinitas que le quedan a la caballa. En el lomo alto no hay nada y en la ventresca ya lo hemos quitado y tampoco hay nada. Para quitar las espinas, simplemente, pasando con la yema del dedo, notaremos las espinas, que tiene bastantes, entonces directamente con la ayuda de unas pinzas de pescado, quitamos, quitamos, vamos pasando el dedo y van saliendo. En el momento las tengamos todas quitadas ya podremos pasar a marinar el pescado. Terminamos la receta preparando el marinado de la caballa, que con la naranja, la sal y el azúcar haremos la marinada. Bueno, importante, dos partes de sal por un azúcar para hacer esta elaboración. Lo que hacemos es, mezclamos el azúcar y la sal, ponemos el zumo de mitad de una naranja, introducimos las caballas y las dejaremos por media hora. Una vez que ha frío el tiempo, las limpiamos, las secamos bien y ya estarán listas para que montemos la coca, ya que tenemos también ya en la nevera enfriando la compota. Introducimos la sal y el azúcar en el mismo cuenco, ¿vale? Ahora lo mezclaremos y con ayuda de un rallador o un microplane lo que hacemos es rallar naranja. Rallamos la piel de la naranja que nos va a dar muchísimo aroma y muchísima frescura al plato y cogemos la mitad de la naranja y le esprimos el zumo. Mezclamos bien y ya está, ya son los que introducir las caballas y las tendremos eso, más o menos media hora, 45 minutos. Ponemos una base de la marinada y metimos las caballas. Las caballas. Cubrimos. y de esta manera ya tendríamos listas para dejar por media hora. Pues ahora mismo ya tenemos la coca hecha, tenemos la caballa marinada y la compota que teníamos en la nevera. la caballa. La caballa la hemos sacado de la salmuera que hemos hecho, del marinado y lo que hemos hecho ha sido coger el pilete, le quitamos toda la sal sobrante y con un pelín de agua lo que hacemos es quitarle toda la sal y la azúcar sobrante. Lo secamos y se quedan con este aspecto que yo creo que es brutal, que es maravilloso. Vamos a coger un lomo, a mí yo creo que es el que más me gusta, para emplatarlo y vamos a darle un poco de forma para nuestra coca. Le quitamos la cola, un pelín de la cola. Lógicamente esto no se puede tirar, realmente esto no había falta tirarlo, con todas las puntas que os sobran si queréis se pican y se puede hacer un tartar. Y cortamos así un poco al bies Ahora se pueden hacer dos cosas. Uno, podemos emplatarlo tal como está, echarle un poco de aceite o sopletearlo para darle, para que la piel coja otro color un poco dorado y cruja un poco. Vamos a cortar la coca. El trozo que más nos interese, voy a coger un trozo del centro ya que la tenemos toda y yo lo que hago es cortamos un trozo, intentamos cuadrar y que quede lo más bonita posible y lo que haré es poner compota desde dos tercios más o menos y la sardina y en un trozo no le pondré nada porque a la hora de cogerlo para comerlo es mucho más fácil y no nos manchamos, los niños no se mancharán y es más sencillo de comer. Cogemos una cucharada de compota, la ponemos distribuimos un poco y lo que hacemos es ponemos nuestra caballa encima de la tosta al ser posible un poco delicados que quede bonita y lo que haremos ahora es rallarle un poco de naranja y terminar con una gota de aceite de oliva y sal maldón. Vamos a coger un poco de cilantro, cogemos un poco de cilantro que a todos los marinados o ceviches le va muy bien, picaremos un poco y se lo pondremos ahora para emplatar. Ponemos nuestra coca nuestro cilantro que le va a dar un aroma espectacular una gotita de aceite de oliva virgen extra pongo las al maldón Ya tenemos nuestra receta lista de esta semana la coca de caballa y compota de tomate y os esperamos en nuestra próxima receta en los vídeos de Colevisa. ¡Gracias!